Estos son los títulos de la semana. Gremios docentes se movilizaron en Córdoba. Cientos de docentes marcharon el pasado miércoles por las calles de nuestra ciudad, en consonancia con la medida lanzada por la Cetera, que lanzó un paro por 48 horas, el cual tuvo gran adhesión en nuestra provincia. Se profundiza la crisis del sector automotriz. Al menos 6 terminales automotrices recurrieron a la suspensión de personal para evitar acumular stock. Esta semana Renault suspendió a todo su personal y se suma a la lista integrada por el grupo PCA, Honda, General Motors, Fiat Trailers e Iveco. La CGT marcharía a principios de abril. La central obrera, conducida por el binomio Ascuna y Daer, anticipó que a principios del mes de abril realizaría una marcha federal en defensa de la producción y el trabajo. Por caída en las ventas, Villa del Sur recorta personal. La empresa del grupo Danone despidió a 11 trabajadores y hay temor ante un probable procedimiento preventivo de crisis. Visita nuestro diario online vidasindical.com y nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial.